Mi nombre es San Marisbet Muñoz Sánchez, tengo 12 años y estoy en Casa Telmex Tapachula. Es importante que los niños y los adultos aprendamos a usar la computadora porque es un instrumento que hoy en día nos ha ayudado a facilitar nuestros trabajos, tener información más rápidamente y no tardarnos. La tecnología es importante para que las personas puedan descubrir nuevos medicamentos, hacer más inventos y es un instrumento que ahora ha ayudado a facilitar el trabajo en las oficinas y en las escuelas y hace que entreguemos trabajos mejor presentables. Correcto.